Públio Virgilio Marón fue un antiguo poeta romano. Sus poemas siempre han sido leídos y considerados muy dignos de elogio. Vinculando la fundación de la cultura romana con la guerra de Troya, describiendo uno de los romances más trágicos jamás escritos, explicando la fuente fundamental del conflicto romano con Cartago. En este video podrás conocer detalles sobre uno de los libros de su epopeya de renombre eterno, la Eneida. Libro sexto, Viaje al Hades. Al comienzo de este libro, los refugiados troyanos restantes finalmente llegan a Italia. Buscan y rápidamente encuentran la casa de la Sibila. Como podría imaginarse, la profetisa vive en una cueva. En ella, Eneas encuentra todo tipo de imágenes o visiones que representan varias escenas de toda la mitología griega. Se presta especial atención al mito de Teseo, Minos y el Minotauro. Esto se aprende mejor de las biografías de Plotarco. La portadora y escritora del libro de profecía se llama Deifobe. Tiene una apariencia mística y parece sufrir de espasmos de episodios de transformación física. Eneas le pide ayuda, y encuentro muy curiosa la descripción de cómo Apolo parece poseerla. Considera los versos. Luchando en vano, impaciente de su carga. Y laborando bajo el dios pesado. Cuanto más se esforzaba por sacudirlo de su pecho. Con más fuerza y superioridad la presionaba. Ordena su entrada, y, sin control. Usurpa sus órganos e inspira su alma. Ahora, con una ráfaga furiosa, las cien puertas. Se abren por sí solas, un torbellino rugiente. Dentro de la cueva, y la voz de la Sibila se restaura. Quizás estoy proyectando mis propios prejuicios o tentaciones, pero la descripción parece rozarlo sexual, es jocoso. La sacerdotisa dice que habrá guerra, incluyendo un enemigo muy parecido a Aquiles, pero al final, los migrantes encontrarán ayuda de una fuente inesperada, una ciudad griega. Eneas dice que no está amedrentado por los desafíos. En cambio, insiste en que debe viajar al Hades. Argumenta que si Orfeo, Pollux e incluso Teseo pudieron hacerlo, él también puede. La profetisa advierte que... Las puertas del infierno están abiertas noche y día. Lizo es el descenso y fácil es el camino. Pero regresar y ver los cielos alegres. En esto está la tarea y el gran trabajo. Oh, qué alegría, esto es una rica roca aforística. Deifo le dice al troyano que busque un árbol especial y recoja de él una rama dorada. Esto significa una rama o tallo de árbol cuyas hojas son doradas. Debe entregar esta rama dorada a Perséfone, la esposa de Hades, una vez que estén en el inframundo. Esto le ganará su favor y, por lo tanto, le permitirá viajar con seguridad. Cuando él y su amigo Acátes regresan con los otros troyanos, encuentran que un tal Misenos ha muerto. Su muerte aconseja humildad. Sí, lamentablemente, se explica que Misenos, orgulloso de su habilidad con la trompeta y de su capacidad para reunir a sus compañeros soldados, desafió a Tritón, un titán del mar, a una competencia musical. El titán, enfurecido por la arrogancia de Misenos, lo mató. Todos acuerdan realizar un funeral. Este es diferente al descrito en el quinto libro. Este no contiene juegos atléticos. En su lugar, rezan y honran al muerto mientras incineran su cuerpo. Una vez más, esto tiene el propósito de explicar el origen de las prácticas culturales de Roma. El cuerpo sin vida, así lamentado, lo ponen. Y encienden la pira, sus rostros vueltos. Tales ritos reverenciales solían pagar sus padres. Después del fuego funerario, Eneas reza a su madre, la diosa Venus, para que lo ayude a cumplir la tarea asignada por la profetisa. Mientras reza, ve dos palomas que interpreta como mensajeras de su madre. Sigue a estos pájaros y encuentra el árbol en cuestión. Allí recoge la rama dorada. Junto con la profetisa, el héroe desciende a una caverna profunda. Ella realiza varios rituales, como ver ter vino y cortar un mechón de su propio cabello. Incluso se invoca a Écate, la mítica y divina hechicera. Se sacrifican varios animales, muchos animales. Me pregunto si esta descripción no se basó, en parte, en los llamados misterios religiosos que ciertos cultos realizaban. Todo esto seguramente es aterrador y bordeando los acrílego para el público al que va dirigido. Finalmente, de alguna manera, llegan al Hades. Permíteme citar. Justo en la puerta y en las fauces del infierno. Habitan cuidado vengativos y tristezas taciturnas. Y enfermedades pálidas y edad reacia. Necesidad, miedo y la furia irresistible de hambruna. Aquí dolor, muerte y su medio hermano sueño. Formas terribles de ver, mantienen su guardia. Hay otros monstruos, como una hidra y el briareo de cien manos. Llegan ante el río Akeronte. Aquí encuentran a Caronte transportando algunas almas al otro lado del río. El héroe pregunta a Deifobe por qué algunas almas son ignoradas y dejadas en el río. Ella explica que aquellos que no han recibido el funeral adecuado no son transportados. Así, en este río, ve a muchos de sus antiguos amigos. Más importante aún, al recién llegado Palinuro. Recordarás, este era el piloto del barco que cayó por la borda cuando era lo obligó a dormir. La pobre alma explica que mientras flotaba durante tres días, logró llegar a Italia después de todo. Eneas desea ayudarlo, pero no se le permite. La profetisa le proporciona algunas palabras reconfortantes. Toma este consuelo de tu terrible suerte. La ira del cielo infligida por tu causa. Con venganza perseguirá la costa inhumana. Hasta que propicien a tu ofendida sombra. Y levanten una tumba con votos y oración solemne. Y el nombre de Palinuro llevará el lugar. Esta es otra explicación, o conexión, para algo que permanece hasta el día de hoy. Un monte religioso en una costa occidental de Italia. En un momento, mientras cruzan el Acheronte, el barquero argumenta con enojo que no se les permite entrar al Hades. Sin embargo, cuando la sacerdotisa le muestra el regalo que traen para Perséfone, cede y les permite pasar. Luego, debe lidiar con Cerbero, el perro de tres cabezas. La profetisa revela un pastel envenenado que el perro come y, por lo tanto, por las drogas en él, es inducido al sueño. Lo primero que encuentran después de pasar al perro guardián son aquellos que, deduzco, murieron inocentemente o injustamente. Estos son bebés recién nacidos que seguramente aún no habían acumulado ningún vicio o pecado. También personas injustamente ejecutadas. Hombres que fueron engañados, traicionados o calumniados en los tribunales. Luego, estaminos de todos los personajes, el mítico rey de Creta. Desempeña un papel similar al del santo Pedro Cristiano. Juzga a cada pasajero y determina su lugar o castigo adecuado en el Hades. El poeta dice que los primeros castigados, creo que esto significa que son los menos castigados de los castigados, son aquellos que cometieron suicidio. Necios, que, disgustados con su estado miserable y odiando la vida ansiosa, provocaron su destino. Encuentro esto curioso y no del todo encomiable. Seguramente, como diría Plutarco, la muerte es a menudo mejor que la vida y son necios los que viven a pesar de la infelicidad o el deber. Es trágico, ya que no se puede evitar concluir que ahí radica la barrera evolutiva para el intelecto de una especie. Ja, ja, ja. De todos modos, en lugar de recibir un cuerpo fantasmal típico como otras almas, aquellos que cometieron suicidio se transforman en árboles espinosos y estériles. No tienen voz y la única forma en que pueden comunicarse es moviéndose, lo que a menudo rompe sus ramas. Horrible. A continuación, se describen los llamados amantes. Supongo que estos, de alguna manera, pecaron por amor. El héroe encuentra personajes como Fedra, que hizo creer a Teseo que su hijo la había violado. Pasífer, que se acostó con un toro y así dio a luz al minotauro. Caeneo, cuyo mito o razón para el castigo no se explica. Por desgracia, Virgilio podría, posiblemente, estar insinuando que se le castiga porque se transformó de mujer a hombre. Por desgracia, este no es ni el lugar ni el momento para explicar un mito tan oscuro. Además, siempre me pregunto si alguien durante la Edad Media podría haber adulterado el texto. Por último, entre los castigados como amantes está Dido, la antigua amante de Eneas. Ella no lo escucha cuando intenta disculparse y declarar que la amaba. Debo señalar que es curioso que estos tres sean, o hayan sido, todas mujeres. Los dos viajeros vivos continúan y encuentran un campo con muchos guerreros. La mayoría referenciados son de la guerra de Troya. En particular, un hijo de Príamo llamado Deífogo. La imagen de este espíritu está tan mutilada que apenas es reconocible. Explica que fue su esposa quien ayudó a los griegos escondidos en el caballo de madera a realizar su emboscada. Por cierto, su esposa era Helena. Ella fue obligada a casarse con él después de que París fue asesinado. Además, fue un gran guerrero, ya que mató a muchos héroes griegos famosos. De hecho, fue clave en la muerte de Aquiles. Es jocoso como describe sus últimos momentos, ya que fue sorprendido durmiendo en su cama. Ulises, nacido vil, primero abrió el camino. Poderes vengadores. Con justicia, si rezo. Que la fortuna sea suya en otro día. Sí, siempre me resulta curioso como Ulises no es del todo un agente moral. Al menos no en el sentido cristiano de la palabra. Es astuto y traicionero. Ja, ja, ja. El poeta dice que Eneas y el príncipe troyano hablan durante mucho tiempo. Tanto tiempo, de hecho, que la profetisa interrumpe su conversación y los obliga a continuar el viaje. Entran en una nueva sección del Hades donde ocurren las torturas más horribles hasta ahora. Deifobe explica que Estos son los reinos del destino implacable. Un terrible radamanto gobierna el estado. Escucha y juzga cada crimen cometido. Indaga sobre el modo, lugar y tiempo. Se mencionan varios de los castigados como ejemplos. Hay un tal salmoneo que pretendió ser un dios. Inventó un dispositivo para imitar el sonido del trueno de Zeus. Los otros ejemplos son todos de mortales o titanes que intentaron violar a una diosa favorecida por Zeus. Sus torturas varían. Por ejemplo, hay una furia real que les retiene la comida. Los anteriores no son los únicos condenados. Considera los versos. Basto es el grupo de estos, no menos la multitud. De jóvenes lujuriosos por adulterio asesinados. Hordas de desertores que vendieron su honor. Y quebraron vilmente su fe por sobornos de oro. Todos estos nunca salen del fondo del calabozo. Sin esperanza de perdón, esperando solo dolor. Sus torturas son variadas. Desde la quema, hasta labores sin sentido. Por supuesto, este libro inspiró a Dante. De quien también puedes aprender en este canal. El mismo poeta dice que incluso si tuviera cien lenguas, no podría relatarlo todo. Adelantándonos, llegan al palacio de Plutón. Supongo, por lo tanto, a los campos de Elíseo. El equivalente al cielo. Es curioso, ya que este poema puede entenderse como parte de la evolución religiosa que llevó a gran parte del cristianismo. Recuerda, en la religión griega, originalmente, no había Elíseo ni torturas en la otra vida. Presentan el regalo que trajeron para Perséfone y se les permite continuar. Las almas en esta región están todas en bienaventuranza. Juegan, cantan deportes, cantan o simplemente están en reposo alegre. Un tal Museus, un antiguo poeta, se convierte en su guía temporal. Hay todo tipo de personas aquí. En cuanto a quien se le permite habitar aquí, considera los versos. Aquí viven patriotas que, por el bien de su país, en campos de batalla, fueron pródigos de sangre. Aquí habitan sacerdotes de vidas inmaculadas. Es decir, guerreros patrióticos, clérigos morales y honestos, escritores que inspiran y científicos humanitarios. Sí, estos son los que son recompensados en la otra vida. Un cielo digno si me preguntas. Finalmente, el héroe se encuentra con su padre. Se saludan con gran alegría, pero no pueden abrazarse ya que el padre no es más que un espíritu sin tacto ni materia. Eneas ve un lugar donde una gran multitud de almas se está congregando. Pregunta sobre ello y se le responde. Las almas que se agolpan en el río. Por destino se les debe otro cuerpo. En el lago de Lete disfrutan el sabor del olvido. De la vida futura seguros, gozan sin pasado. Sí, según Virgilio, las almas se reencarnan en nuevos cuerpos. Al principio, Eneas no puede creer lo que se le dice. Esto es contrario a la religión grecorromana común. Así que Anquises, su padre, explica mucho sobre la verdadera naturaleza de la realidad. Además de la forma y composición del cosmos, parece insinuar una mente, poder o alma singular, que gobierna todo. Como tal, Hades es un reino donde el difunto se limpia de la naturaleza corruptora de la materia. En el proceso, que toman más de mil años, olvidan su vida anterior. Así, cuando se les da un nuevo cuerpo, comienzan de nuevo. Como se puede imaginar, cuanto más malvado o equivocado era la persona, más limpieza se necesita. Por lo tanto, más castigo y dolor. Unos pocos, muy pocos, pueden entrar a la de espuros y listos para regresar a la vida. Posteriormente, relatan todas las almas que existirán en el futuro. Lo cual, por supuesto, ya ha pasado en el momento en que el poeta escribe. Comenzando con un Silvio que será un segundo hijo de Eneas. Este hombre engendrará a muchos reyes italianos hasta la llegada de Rómulo. Se hace un salto temporal ya que el poeta se apresura a hablar de Julio César. Supongo que César puede ser solo el segundo después de Rómulo. Ja, ja, ja. Permíteme citar. El poderoso César espera su hora vital. Impaciente por el mundo y agarra su poder prometido. Augusto, prometido a menudo y hace mucho predicho. Enviado al reino que Saturno gobernó en la antigüedad. Nacido para restaurar una mejor edad dorada. África e India obedecerán su poder. El poeta va tan lejos en su elogio a Augusto que dice que conquistó o gobernó más que el mítico Heracles y Dionisio. Volviendo en el tiempo, hay referencia a algunos futuros reyes romanos. Menciona a Numa Pompilio, Tulo y Bruto, el hombre que lideró la revolución que eventualmente convirtió a Roma en una república. Este gran hombre es elogiado por estar dispuesto incluso a matar a sus propios hijos en defensa de la democracia. Condena a muerte merecida, afirmando el derecho público. El cónsul, no el padre, derrama la sangre. Se menciona a Camilo, se insinúa a Emilio, conquistador de Grecia, a Cato, los gracos y finalmente a los esipiones. Como tal, esta sección es un poco una lección de historia. Al final, Eneas ve a una figura particularmente divina, pregunta sobre ella y se produce confusión. Parece ser Marcelo, el gran general que combatió a Aníbal y conquistó Siracusa. Sin embargo, es el hijo de Augusto que tenía el mismo nombre. Por desgracia, el hijo de Augusto murió joven, por lo tanto, el imperio carecía de un heredero adecuado. Para terminar este libro, Eneas deja fácilmente el inframundo, se une a los troyanos en la costa italiana, y todos arpan hacia el norte. Como siempre, para tentarte o seducirte a ver la recopilación y análisis de esta serie, te regalo un aforismo que se me ocurrió mientras leía el poema. La verdad es que la admisión al infierno es tan barata que el reto es ser suficientemente pobre. Si disfrutas o le sacas provecho a mis aforismos, que sepas que tengo miles. Escribiré libros con breves ensayos temáticos compuestos de aforismos. Estos ensayos son profundos e intrigantes pero fáciles de leer. Para copias muy económicas, busca Protágoras Paz en el sitio web de Amazon. Repito, Protágoras Paz, ese es mi nombre. Repito, Protágoras Paz